¡Ya estamos! ¡Sí! ¡Escorpión! ¡El volante! ¡Sí! ¡Dios, dios, dios, supremo! ¡Con Pepe Aguilá! Yo dije, voy a venir a California y dije, qué pedo, necesito ir acá por unas viejas y de repente Pepe dice, ah, nos vamos en mi taxi Yo tengo tres viejas Ajá, ¿cuáles? Pues mis dos hijas y mi... Oye, qué pedo, güey, este lo estás usando de Uber, tengo entendido Este, 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 los ratos libres lo usa mi hijo de Uber ¡Qué chigón! Así es que es correcto Vienes de escaso, si deja eso de la música, ¿no? Pues no, más bien explotar a los hijos y a los artistas que se dejan Eso, güey Eso es lo que, eso es lo que deja Es que eso es lo que estoy viendo, güey, que tú haces inversiones a mediano y largo plazo, güey Ya, ya pusiste a chambear a tus chamacos desde, desde chamaquitos, desde chavitos Y, este, y ya cuando valgas madre, te de güey va a cantar, los pones a cantar a ellos Es correcto, es correcto Yo me di cuenta desde hace poquito, porque si me hubiera dado cuenta desde hace tiempo lo hubiera hecho Que los managers son los que más ganan, cabrón La verdad, la verdad, muchos güeyes están, o sea, si trabajan, pero ahí está uno de güey trabajándoles Exacto, no se trata de tener talento, sino saberlo explotar Es correcto Es que fíjate que si hay mucha gente que explota a sus chavos en este negocio, gacho O sea, que todo lo que no hicieron lo quieren hacer por medio de sus chavos, ¿no? Pero en este caso, no, me cae que no, o sea, la verdad que ha sido al revés O sea, que oye, que necesito un disco, ahí estábamos los papá y la mamá pagando Oye, que la promoción, ahí estábamos echándole Oye, que todos nos deben un buen, un buen, aparte de la vida, nos deben un buen de la vida Puta, pues si andas regalando dinero, me hubieras dicho, yo soy súper buen cantante, cabrón Ah, chinga, a ver Ah, no, mami, yo me sé la que quieras, cabrón A ver, este, que la dejen ir al baile sola, solita y sola, es verdad Que la dejen ir al baile solita, sola Yo te he visto cantar un chingo de canciones A huevo, yo me sé de todas, cabrón Palabras tristes Pero no cantes las que me recuerdan Que en mi mente vivían Cabrón, pero cántale Y es más fácil, güey, ser el hijo del artista o ser el papá del artista Yo creo que todas tienen su, su, su grado de dificultad Ser hijo de alguien muy canijo, pues, como que te trauma un poco porque dices tú y yo quién soy Ajá Luego, eh, ser padre de alguien que tiene también mucho talento, en mi caso Pues es una responsabilidad porque igual los tienes que dejar ser, pero al mismo tiempo los tienes que guiar Y está cabrón, o sea, no, 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 no está fácil Para mí el ser papá ha sido lo más complicado que he podido hacer Y, y es, y es una cosa de dos, no nomás está en tus manos Pues también ellos le tienen que echar ganitas, cabrón ¿Dónde tienes más conciertos ahora, últimamente? No, siempre en México, siempre en México hay más Pero ahora que ha crecido la cantidad de gente que va a los conciertos Órale O sea, que antes se te cuenta que tocaba, duré como 20 años tocando en lugares para 7 mil, 10 mil personas máximo Uy, pinche mamón, disculpanos para no tener tantos cintas No, güey, pues gracias a la gente No, yo que chicas, gracias a la gente que le gusta la música mexicana, no, soy el único güey que llena así Hay mucha gente que llena así, de los que hacemos música mexicana Pero ahora con el espectáculo de caballos No, ya ni te digo, cabrón, pero con lo que te dije, fue como me fue ¿Por qué? ¿Cuántos tienes ahora? No, no, pues un poquito más, pero, pero Ay, pinche mamón No, güey Antes era chido, acuérdate cuando estabas en pinche México Acuérdate cuando estabas en pinche huarache En huarache con tus pinches moquitos así Es correcto Llegas con tus pinches mulas a ver Bueno, eso todavía es Todavía huaraches y mocos así Las mulas, ahí están ¿Cuál es tu pinche canción favorita? ¿Cuál? De las tuyas ¿De las tuyas? ¿Cuál todavía la pones y dices Ay, no mames, esta sí me rifé, no mames, estoy bien cabrón Nah, ninguna Ay, no, no resulta Así, no, no, estoy bien cabrón, no Lo que pasa es de que rolas que tienen como que más significado Por ejemplo, por mujeres como tú Que es una rolita que tiene que ver con mi esposa Y tiene que ver Ay, mi esposa, no, no, pero me mandó la chigada Nah, pues por eso tiene que ver con mi esposa Y ahí andaba yo de pinche loco Con Fato, que es el autor de la rola Y él se dio cuenta Buscándola Porque en ese entonces Que tenía 19 años Mi esposa Ya hemos 23 años de casados Me mandó a la chigada Entonces yo sabía que antros visitaba Y ahí estoy de piche pendejo afuera de los antros Esperando a que saliera Estocándola Claro, estoqueándola Y a llore y llore Y a chupi chupi Y ahí este güey empezó a escribir Me estoy acobardando Y lo ha anotado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerle entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Oye güey, vamos por mi cuadra Para enseñarte la casa De The Weeknd Y de Kanye West Y Kim Kardashian A huevo, a huevo Había interés Piches vecinos marihuanos que tienes Ve Pich árbol de navidad Ah no güey Rosita Aquí te lo juro por Dios Vas pasando a veces Y huele Cabroncísimo a mota Pero cabroncísimo Oye The Weeknd O sea es The Weeknd ¿no? Ajá Che güey Ese tiene una seguridad dentro de esta propiedad Es que también está completamente este con puerta ¿Cómo se llama hombre? Se me fue el avión Seguridad de este pluma Esa madre Caseta Caseta Este cabrón tiene una caseta dentro de donde De caseta que no viene al caso tampoco De los más ricos de la colonia son estos güeyes de aquí Estos güeyes son la familia Kiss Los de Kiss, 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 Kiss Los tienen coches a lo idiota Es una sola casa esa blanca Es una sola casa Esa madre cuesta como 40 millones ¿Qué tipo de pinches fans tienes Pepe Ovidar? ¿Todavía tienes mis pinches así? Los más chidos de los más chidos Ay sí cállate A ver ¿Qué tienes más? ¿Borrachos? ¿Ardidos? ¿Buchonas? ¿Jovecitas? ¿Chaborrucas? ¿De cuáles? Mira ya sabes que ahora con los analíticos de las redes Puedes saber quién te sigue A qué horas te siguen ¿Por qué te siguen? ¿Y a qué equipo le van? ¿Y la chica? Bueno pues el 70% de mis fans No sé por qué güey Ajá Son chavas ¿Ok? No sé por qué Cálmate pinche todas mías Mamacitas Les tengo unos buenos dips ahí Con psicólogos y con oculistas Oye siempre supiste que querías dedicarte a la música O en qué momento te diste cuenta que eras como entonadón Tu papá decía Sí a huevo échale mi hijo O te decía No no ábrete Pues mira Mi jefe no nos empujaba a trabajar A cantar Nos empujaba Más bien nos empujaba A que fueron responsables A que aprendiéramos a trabajar Pero no tanto Ajito cántale Y ponte aquí Y vamos a grabar Y la chingada No para nada Él tenía su espectáculo ¿No tenías tu Luisito Rey? No ¿Qué esperas? No hombre Mi jefe era Pero bueno Aprendí ahora que soy manager de mis hijos Me chingué la serie tres veces A huevo Sí Ya te compraste hasta tu jamón Para llevársela a la serie Y en lugar de Joder ti Joder Vicky Le voy a poner No la chingues Ángela ¿Cuál recuerdas De Ahora sí que Desde nantes ¿Cuál fue tu concierto De los conciertos más culeros? Y que hayas dicho No mames Aquí me van a matar Se me va a pegar una enfermedad Algo No pues cualquier cantidad O sea A cada rato Todavía sigue pasando Es un rollo que no se acaba De repente Pues vas a lugares Que está todo muy bien Y de repente vas a lugares Donde no O sea yo no soy Este Los Rolling Stones Vivimos Vivimos en la región 4 O sea pasa de todo Sí hay cosas muy chidas La verdad no puedo quejar Pero siguen pasando Situaciones como Por ejemplo Al principio de mi carrera Andaba con mi representante Que era mi primo Cabrón Andábamos los dos Manejando Y de repente yo manejaba Este wey se dormía Luego este wey manejaba Yo me dormía Tiene una pistola aquí Ilegal obviamente Pero Pero que iban en carretera Pero que iban en carretera Te estoy hablando De 1989 No mames cabrón Y el wey me ponía Así una beach sábana Para que no se me viera Porque no uso calzones No estás para saberlo Ni yo para contarlo Pero no uso calzones Neta no usas calzones No wey Cabrón ¿No te rozas? No ¿Por qué no te rozas wey? Yo como que hice Una 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 Hice callo Hice callo No mames Pinche escroto Y el grande Del pie Y lágrame así No te pongas a pasar No te lo imagines cabrón Un día Un día estaba cantando Arriba de un caballo Y se me rompe El pinche pantalón Y que se te asoma el ciclo No 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 Nomás sentí fresquecito Sentí así como que Aria acondicionada Y dije En la madre No me voy a bajar Me tenía que bajar A la segunda canción No me bajé No me bajé ¿Qué cosa es? Vean El pinche pueblo Donde vive El Pepe Aguilar Hay caballos Y un burro Ese es un pinche burro Es un puto burro Esa es la casa de The Weeknd Esta esquina Esa es Esa es la casa de The Weeknd Y tiene Sus puertitas aquí Para que nadie lo chingue Porque te digo algo La gente Los paparazzis aquí Son peor que los pinches garrapatas En Te lo juro por Dios O sea Si realmente se meten A ti no se Se te han metido ahí Fans o paparazzi A mi casa no Pero si me han seguido Y en Beverly Hills Andan nomás cazando Y en diferentes lugares Pero conmigo suena toda madre Porque como pues yo la verdad Mira Aquí es el güero Calabazas Mi güero Ahorita si quieres Venimos a chingar los tacos ¿De qué son los tacos o qué? ¿Dónde el güero? ¿No tiene tacos de caca? No Pero sin cebolla Para que no me apeste la boca Estoy bien pinche traumado Con la música que hay ahora ¿Por qué? Porque la verdad O sea ya no necesitas ser músico Para hacer música ¿Qué opinas? A ver ahí te va güey Algo que Que tiene que ver Que a mi me ha sorprendido En los últimos meses Años Los corridos tumbados ¿Has visto esa madre güey? Que salen los güeyes Aquí vestidos de Gucci Chupando en el escenario Hablando de mota Y de Los corridos verdes Claro No mames güey Están bien cagados ¿Tú qué opinas? Mira yo creo que son parte De la evolución de la música Y así como en la evolución De las especies La selección natural Se va a encargar De hacerlo La selección natural Se va a encargar Hay cosas que duran Más que otras Pero si te digo Algo Cuando yo crecí güey O sea Se admiraban a los artistas Porque hacían algo Extraordinario Que nadie podía hacer Si para hacerlo Te tenías que chingar años Y tenías que tener Verdaderamente talento Ahorita que chingados güey La verdad Te lo juro Todo suena igual Con todo respeto Todo es Dios Está chingón Y por algo está pasando Pero si me cuesta Mucho trabajo Admirar a un güey Que le sabe A un programa de computadora Yo la verdad Le admiro a un cabrón Que se chingó Tres años Tocando un instrumento Que se chinga Disciplinadamente Componiendo rolas Llámame viejito Chavo ruco Lo que tú quieras Pero para realmente Admirar a un cabrón Pues tiene que tener Algo que admirarle güey No nada más que sea famoso En exclusiva Luke Aguilar Hoy a todos los DJs del mundo Mira yo creo que más bien La culpa no la tiene el indio Sino quien lo hace con padre Exactamente güey Porque muchas veces Hay gente que se pinche queja Pero ahí le está dando play güey Sí Ahí está dándole play Y dice Ah no mames Pinche contenido es basura Pinche música basura El otro día Estaba escuchándola De casualidad De casualidad mis huevos güey Le estás dando play Le estás dando play Y la gente Si esos pendejos Dejan de recibir visitas Pues dejan de hacer su pendejada Es correcto Si continúan alimentándolos Van a seguir haciendo cosas Y va a salir y más Y más y más Como pinches gremlins Pero ahí te va cabrón Yo en Zacatecas me decían El Nostradamus de Tallaguan Ok A huevo Porque de repente Así como que veo el futuro Y veo cosas que Me cae de madre Y ahí te va Ahí te lo voy a decir Esta madre que está pasando Ahorita con la música Mediocre y chafa y pinche Va a generar Que venga Una bonanza de artistas Como no te la vas a acabar Porque todas estas generaciones Que realmente Si son músicos De esta generación Perdón Todos estos chavos De esta generación Que realmente son talentosos Que realmente si son músicos Y que están creciendo Con toda esta mierda Dicen Yo voy a hacer otra cosa A huevo Y eso va a crear Una reacción Que nos va a traer A músicos Bien perros Y que se expresen De una manera Se me pinche en China En la piel Y nos tragamos No mames Lo vas a ver Cabrón Escorpión Lo vas a ver Mira wey Tú Y tu programa Y este Y este éxito Vaya Vámonos Tú te vas a dar cuenta Con lo que te voy a decir Que tengo la razón La gente quiere un cambio Wey O sea Por eso tienes éxito La gente quiere que se le abre Con la neta La gente quiere que haya gente Integra Wey O sea que No tenga compromisos Con el puto sistema Wey La neta A ver Vamos a ver Si te conocen No wey No les digas A ver Quien se ¿Saben quien es el? ¿Quién es? ¿No lo ubican? Salen una serie de narcos No Realmente ahorita Yo no dependo De que me toquen en el radio No dependo De que me saquen en la tele No dependo De que un wey Me quiera contratar O sea Dependo de mi trabajo Si a la gente le gusta Lo que hago Y conecta Y se siente conectada La chingada Los weyes Que digan Misaca Me vale madre Todo wey Todo me vale madre A mi lo único Que me importa Y me conmueve Me conmueve Hasta las lágrimas Te lo juro Por lo más sagrado Es ver A la raza Apoyando wey Llenando los lugares Sintiendo Llorando conmigo Porque a fin de cuentas La música es lo que hace Te conectan Los sentimientos Cabrón La música conecta Culturas wey Deshace problemas Y la chingada Y no quiero Ponernos a llorar aquí Pero por eso hago Lo que hago cabrón Por eso hago La neta Por Dios Esta es la casa de Kim La de Kim Kim y Kanye Y acá Este es ya Un este Un parque Protegido No te dije Lo acabo de comprar Todo lo que alcanzas A ver mijo De aquí Hasta donde llega Tu vista Es mío Las bendigas quemazones Aquí han llegado Bien cabrón La última vez Que hubo una aquí Kim y Kanye Trajeron unos Bomberos Ajá Privados ¿Tú sabes que hay bomberos Privados? No ¿Cómo? Pues las compañías Que tienen Sus inversiones Al lado de lugares Que puede haber fuego No se atienen A los bomberos De la ciudad wey Claro que no Contratan a Aquí vive la casa Sí Ese es Ahí está la pinche La dinner Quién sabe Qué están haciendo Mira ¿Cuál es tu pinche Redes sociales Para que se te lleguen Así no mames Ahora sí Para que por fin Seas famoso Sí wey No seas gacho Por favor Y que dejen De estereotiparme Ah Cantante ranchero Ah Pichinaco Gacho Chafa Cabrones No wey Si se ha visto Hasta de cuero Cabrón Y trae sus letras oscuros No wey No mames No ya Mira Estas gorras Las pueden comprar En pepeguilar.com Ok Cómpenlas por favor Cabrón Ok Son tan amables Pepeguilar.com ¿Ese es tu logotipo? Este es mi logotipo Wey Órale Este es mi logotipo ¿Es una escuela o qué es? No Son unos huevos de toro ¿Por qué los huevos de toro? ¿Por qué tan fálico? Porque mi abuelo Tenía un racho ganadero Y le pregúntale Él ya se murió Ajá Entonces mi padre después Dijo no Pues eso está demasiado pornográfico Y le puso abajo Una A Ahí está la A Mira Bueno me estoy lisada Entonces ya los huevos Con una A ¿Verdad? Y luego yo le puse Unos piquitos Porque cada fierro Sin albur Parriente Tiene que ser diferente ¿No? Si no se le robas El ganado a tu papá O viceversa Y esta madre Es una gorra Que mi hijo diseñó Y que hay diferentes colores Y está en pepeguilar.com Mis redes A huevo Todas Pepe Aguilar O Pepe Aguilar Oficial En Instagram En el Internet Como dices tú Ahí estamos Ahí estamos Ahí los esperamos ¿Y en el tutub Si hubo puras rolas O también así Pones tus realities De tu vida? Me da pena decir Porque jamás en mi vida He tenido Este Así de views Como los que tú tienes Cabrón En tu programa Pero eso va a cambiar A partir de hoy Me parece muy bien Pero tenemos un canal Donde sacamos un blog En YouTube Todos los jueves Todos los jueves ¿Qué chingón wey? ¿De qué se trata? Pues de la vida Que traemos Para allá y para acá De la familia Y de los monsters O sea nosotros Que andamos Para allá y para acá Llevamos cuatro años Ininterrumpidos Con ese blog wey ¿Qué chingonería cabrón? ¿Cómo es? ¿Tiene algún nombre o no? Sí, el blog No mames Pinche creatividad No sé por qué No ha pegado La verdad que cuando La verdad que cuando Cuando este Cuando se me ocurrió Así como que hasta Entré en trance De lo De lo creativo Que estuvo El pinche nombre ¿Qué chingón? Vayan Vayan a su pinche Canal Y en el blog Le ponen Hashtag Pepe no mames Pinche creatividad Cabrona que tienes Pendejo Así es el hashtag Exacto Pepe no mames Pinche creatividad Que tienes cabrona Pendejo Ese es el hashtag A huevo Y entonces ya vas a saber De dónde vienen Bueno nos despedimos Con el grito de guerra Wey tú que si tienes Pinche peluche De la estucha Huevo Peluche de la estuche Ja ja